En Estados Unidos, una fotografía se comenzó a difundir durante este domingo 29 de julio, donde se observa a tres parejas, donde cada chico se encuentra tomando fotografías de su novia en una conocida playa de Tailandia. Leer también, lanzan convocatoria del concurso estatal de cortometraje en la publicaciones sobre la fotografía, los hombres se solidarizan con otros que sirven de fotógrafos a sus parejas, la foto fue tomada por un joven identificado como Lee Wige y tiene lugar en la playa Maya Bay de Tailandia, en esta nota, Tailandia fotografía novio novia Instagram boyfriend.